Es el verde Ok, oh verde ¿Por qué? Ok, yo ¿por qué? Naranja, entro esos dos No me sirvió el botón de reportar ¿Quién? Es naranja ¿Por quién votaron? El verde Ok, vamos allá Tenemos tarjetas y tenemos tarjetas Ya saben que a mí me gusta primero hacer la tarea que más puedo hacer fácilmente A la primera Hacemos esto del cableado Todo el mundo se fue para arriba, ¿verdad? Luego tengo la mala suerte de no encontrarme con los impostores Ok, a ver verde Ok, verde Digo, lima no es Hacemos este Cuidado con el blanco Quitaron la luz Me voy para arriba ¿Reportar, reportar? No, no había nadie La iluminación Mataron al amarillo No había absolutamente nada más Lo único que sé es que lima no es ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, caballeros? ¿Dónde? En electricidad Cerca de electrónicos Necesito tu información Sí ¿Quién fue? Alguien cerca Yo andaba en administración Vi el cuerpo Pero alguien más reportó No solo el blanco y yo Mi información es que tengo escáner Díganme No le diré a nadie Tengo misiles Ok Lima no es Hizo asteroides Tengo misiles Díganme para ver mi escáner Verde claro no es Hizo asteroides Ok 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 Tengo asteroides Eso es bueno Skip Chale, ¿pero entonces? Skip Skip F por pichín Lo mataron a sangre fía Skip Pues todos están skipeando Pero pues es que no dieron pruebas, ¿no? Ok Quieren que Ahora sí ya le puse atención Al rosa Que dice que tiene escáner Lo malo es que Uno se salió No hay luz O sea que igual Y no vamos a poder ver A ver Ok Rosa sí tiene escáner Ya estaban medio arreglando, ¿eh? Alguien más Arregló El rosa no es Hay que cuidar al rosa Para que no lo maten Ok Cerraron las puertas Ya que por fin confío en alguien Luego lo matan Y luego me quedo sin amigos Me han cerrado Oxígeno, cafete Mataron a Lima ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Un molido en electricidad ¿Viste algo? ¿Molido? Creo que es azul Creo No digo ¿Qué es? A mí me suena que es negro Creo que es Kill Report Mmm Provas Yo no soy Sí, me suena el negro No me acuerdo de ninguna tarea que tenga para comprobar Celeste no es Hizo escáner Porque yo lo dejé entrar en electricidad con blanco No votemos a lo loco Pero no estoy seguro Yo voto por azul Votaré a el pibe Voy a dar skip por si las dudas Entonces, ¿fue Kill Report? Vamos Celeste, juntos Rayos ¿Qué será? Ya que tú y yo hicimos escáner Ok Porque yo estaba en electricidad descargando datos Y él reportó y dijo que fue en electricidad Ok, entonces azul Vale F Si es él Jefe No os fiéis de negro Vota Uy, ya casi se salva, eh Ya casi se salva Alguien más esquipeaba y se salvaba Pero no sabemos si fue él No se sabe Hasta que ganemos Vale, yo no me voy a ir con los demás Porque ya de por sí dudan de mí Rosa y Celeste no son en teoría, ¿no? El Rosa lo vimos Que estaba haciendo el escáner El Celeste dijeron que también Pero pues no, la verdad es que no sé Uy, 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 uy A ver, a ver Mátame ahí No, mejor no digo nada Porque luego digo así y me matan El naranja vio que estaba yo aquí, ¿no? Con el verde oscuro Y ya se fue Ok, vamos a arreglar la iluminación Le arreglo el blanco Paso, hacemos esto ya En esc... Uy, el naranja y el celeste van juntos En escuros tengo aceptar la... Cuidado, el verde oscuro, eh Ojo, el verde oscuro Estaba con el blanco, ¿no? Ojo, el verde oscuro No, yo no veo a nadie ¿Qué necesito? Ah, sí, tengo la basura La basura Tengo la basura Vale Uy ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Donde asteroides Yo estaba en cámaras Yo he visto a Rosa, Blanco y a Verde ¿Alguien cerca? Vi a Verde por ahí Al que no vi fue al negro Ok, creo que es Verde oscuro No vi a nadie Yo vi a Verde por ahí Pero sospecho de Verde oscuro Yo vi a negro Yo no soy, tengo basura Y él no es ¿Puedo probar mi inocencia? Ok, yo también vi a negro Se los juro A Verde Ok, vamos a votar a Verde Sigamos a negro Por favor, no me funen Es Verde oscuro entonces Si no es, es Blanco Ok, yo digo que sí es el Verde oscuro No soy el impostor Ok, nada más uno votó por mí Uf Ya me estaba yo preocupando ¿Y? ¿Será él? Oh, si era Es que cuando yo fui para escudos Él venía por ahí Si me hubiera ido luego, luego para arriba Hubiera encontrado al naranja muerto Pero como me fui a dar la... Bueno, ya entendimos todos, ¿no? ¿Qué pasó? Ok En estas partidas Vamos a jugar con tres impostores Vale ¿Quién se fue para abajo? El azul El café se fue para abajo Ojo Vale Puedo dudar del café, ¿eh? Puedo dudar un poquito del café Report, report Ay, 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 ay Como que estabas haciendo algo ahí, ¿no? ¿Quién se quedó aquí? Negro, lima y azul Marigua para allá Negro, lima y azul Ok, el rojo parece que está haciendo tarea ahí Ya mataron a alguien Esto va a estar complicado Porque son tres ¿Dónde? Estaba en oxígeno ¿Dónde? ¿Qué pasó, pues? ¿Dónde? 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 ¿En dónde? ¡En oxígeno! Vista Lean, ya lo dijo ¿Viste a alguien? No me acuerdo a quién vi por ahí ¿Alguien más cerca? No vi a nadie ¿Quién estaba cerca? Pero lo vi Ok, ¿un sospechoso? Yo estaba en cámaras Era como color oscuro ¿Será que sea uno de ellos? Se fue en negro Sí Ah, ¿alguna pista más? F Carita triste F Tal vez era y decidió huyirse Estoy entre azul oscuro y marrón Ya que negro se fue ¿Será negro? Pudo ser él Tal vez No sé Pero son tres impostores Ojo Tal vez Pero se huyó Tal vez sí era Por eso se fue Sí Sí, tal vez Entonces skip Sí Vale Bueno Pues skip Skip Pues no hay muchas pistas Entonces, ¿qué hacemos? Ya se fue otro Ya se fue otro También es de color oscuro Yo no me fío de morado, azul y marrón Ok Morado, azul y marrón Pueden ser Pero es que no O sea, no Sí Sí vio que alguien se fue Pero no vio bien Es ese problema Con no usar anteojos Se supone que yo tengo algo aquí Ah, cableado Rayos Vamos en los estabilizadores ¿Alguien aquí? No Voy a esperar acá Vientos Perfecto Bien hecho Bien, buen trabajo de equipo Ahora por acá El otro es aquí Lo malo es que Me voy a tener que regresar, ¿verdad? O tengo acá abajo Uy, mataron al amarillo No Los están matando rapidísimo Ah, no Espérate ¿Por qué les marca la X? Los mataron entonces ¿Qué pasó? Es el verde Ok Oh, verde ¿Por acá? Ok ¿Ya por qué? Naranja Entró esos dos No me sirvió el botón de reportar ¿Quién? Se los juro Es naranja ¿Por quién votaron? Es verde, creo Híjole, el naranja entonces El verde Ok, si no, eres tú Es que ya no vamos a tener oportunidad Tenemos que sacar a uno Voy a votar por el naranja Es naranja, yo no sé Ok, él fue el que reportó el primero No, 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 no No sacamos a nadie Porque votamos Es que sí Si son tres Y no se han ido los tres Y no tenemos junta Ya perdimos Ya perdimos Hijo de Dios Rápido No, ni cómo hacer las tareas, eh Ni cómo hacer las tareas Vale, voy con todos Es que ya no Ya no queda de otra Dios de mi vida Ya no queda de otra Van a matar a alguien, ya Uy, verde Uy, todos estamos No ¿Qué va a pasar? No, no No, no, Dios Oh, Diosito, santo Oh, Diosito Bueno, voy a hacer mi tarea Rápido Me quedé atorado Otra vez Vale El azul está aquí No, ya mataron al café Rayos ¿Dónde? ¿Dónde? Es el naranja Vi el cuerpo saliendo de comunicación ¿A quién viste? ¿Algún sospechoso? No Nadie ¿Eh? Lo vi salir porque tenía la tarea de subir datos Kill Report Ya habíamos votado por naranja, ¿no? ¿Yo por? Yo digo que votemos naranja Sí Estamos a punto de perder Puede que sí O puede que no Es que sospecho de verde o naranja Porque yo estaba haciendo la tarea de cableado Y no vi bien El rojo está sospechoso No se los juro Ariesguemos Es el verde Hijo Yo sé que me voy a equivocar Por nuestra experiencia, polluelos Yo sé que probablemente esté equivocado No sé Porfa Y digo que luego quiero echar a su compañero Para parecer buena Naranja A mí se me hace que sea el naranja Votaron por el gorro No se sabe No sabemos quién es Y son Eran tres No sé si ya No era él O tal vez sí era él Pero no creo que Rayos, chicos Así está súper complicado Vale, ya Lo arregló el rojo Tiempo Demonios Y o sea No da tiempo Ni de arreglar nada Ni de hacer tareas No me dio tiempo de nada Wow Qué lento es No Cero y naranja Cero y naranja Rayos Rápido hacemos tareas Rápido hacemos tareas No sé si se puede llegar a ganar por tareas Pero Pero Pues hay que intentarlo No perdemos nada Nunca hay que perder la esperanza Chicos Nunca hay que perder La esperanza No van a encontrar mi cuerpo No van a encontrar mi cuerpo Estoy seguro Entonces hay que apurarse No Ya perdimos Quién era Era el último que faltaba Si era Uno era el verde Uno era el verde Rayos ¡Gracias!